Y el presidente regresó a Loja. En el aeropuerto Camilo Ponce de Catamayo desde temprano arribaron simpatizantes, candidatos, alcaldes, el cuerpo de seguridad presidencial y por si acaso, los grupos especializados de la policía y el ejército. Rafael Correa arribó cerca de las 8 de la mañana. Fue saludado por las autoridades y aplaudido por algunos ciudadanos. Aquí subió a una tarima preparada por la municipalidad de Catamayo y habló sobre el tema principal por el que llega a Loja, la vialidad. Pero compañeros ya está todo listo, faltan los informes de Contraloría, Procuraduría, ojalá a finales de septiembre, principios de octubre ya tengamos maquinaria trabajando en los diferentes frentes, Loja Suárez, Loja El Oro, 141 millones de dólares se están destinando para la reconstrucción vial de Loja. Al llegar a Loja, el presidente salió brevemente a saludar desde el balcón de la gobernación de la provincia. Hubo pequeños incidentes que rápidamente fueron aislados, pero eso no impidió su acercamiento con la prensa. Aquí se refirió a su próximo viaje hacia Brasil y Argentina, sobre los proyectos de riego para Manaví y Loja, y claro, la emergencia vial. Problemas de fondos no hay, de fondos financieros. Había problemas de estudios, problemas legales por doquier. Lo mismo pasa en Amazonía, hay obras que todavía no podemos reiniciar. ¿Por qué? Por problemas legales, no por falta de dinero. Pero también habló de la campaña y sus recorridos por el país. Ni digas que soy prójimo al gobierno, porque los gobiernos eran tan impopulares que mientras menos se identifiquen con ese gobierno, mejor. Ahora, como tenemos un gobierno muy popular, no quieren que se identifique a ciertas listas con el gobierno. Yo, como miembro de Alianza País, puedo salir de las cuñas de Alianza País. ¿En qué lugar del mundo se prohíbe eso? Al mediodía, el presidente Correa se dirigió al Coliseo Ciudad de Loja, no solo para tener un acercamiento ciudadano con su pueblo, también para hacer la entrega de microcréditos, textos escolares. Aunque perdió la paciencia con el alcalde de Loja y con la prensa. En Loja, para 24 Horas de Teleamazonas, Nilo Balareso, Ecotel TV.